¡Atención, Delta! ¡Vainas de lluvies! ¡Oigan, oigan! ¡Esa sigue fresca! ¡Y hay alguien adentro! ¡Vamos, rápido! ¡Rápido, hay! ¡Ey! ¡Aquí hay uno vivo! ¡Ey, más despacio! ¿Qué diablos dice? ¡Diablos, debe tener más vainas adentro! ¡No, no creo que quieran que entre ahí! ¡Separémonos, separémonos! ¿Por qué tuvo que ir a fastidiarnos? ¡Busca a sus amigos, viejo! ¡Deben estar en las vainas! ¿Y qué? ¡No es problema nuestro! ¡Lastigma! ¡Aprendí una palabra en Baskari! ¡Raptor! ¡Lastidiados! ¡Me hirieron! ¡Qué peligroso! ¡Espera! ¡Te lo agradezco! ¡Un lado de ellos! ¡A la derecha, a la derecha! ¡Me hirieron! ¡Lanzando granada! ¡Mierda! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Sale granada de fragmentación! ¡La chica, por favor! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Todo despejado! ¡Colega! ¡Estaba enojado ese la cifar! ¡Entonces tú y te pánan, no dices!